Onda Cero, el 100 del sureste. Esta es la sección, la radio pregunta y el pueblo responde, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en radiosurestemadrid.com. Salimos todos los días a la calle a preguntar cuestiones de todo tipo, salimos a la calle a preguntar cuestiones para pensar, cuestiones para sonreír a la radio, para sonreír a la vida. Y sobre todo, intentamos que sean de la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Hoy, por ejemplo, hoy en este día hemos salido a la calle y hemos preguntado por las Lagunas de las Madres. Las Lagunas de las Madres, fíjense ustedes, se hacen bodas, se hacen eventos, es una zona preciosa, fantástica, en Arganda del Rey. Bueno, pues vamos a preguntar a los ciudadanos de Arganda del Rey si conocen la Laguna de las Madres. ¿Es una laguna donde van muchas madres? Son las madres que han hecho una cooperativa y han montado una laguna que es para usted. ¿Conoce usted? ¿Sabe dónde está? ¿Ha ido alguna vez a la Laguna de las Madres? Bueno, pues con esta pregunta en este día salimos a la calle hoy. ¿Conoce usted la Laguna de las Madres? Pues no. Pues no me lo puedo intuir en qué consiste. Laguna de las Madres. Puede ser a unos lagos de esos, de agua, ¿no? ¿Y sabe usted por dónde se pueden situar por aquí en Arganda? Pues la verdad te digo que no. ¿No conoce los ríos que pasan por aquí más o menos por donde pone esta? Pues como no soy de aquí, pues no, no me acuerdo, no sé. ¿Sabe usted qué son las Lagunas de las Madres? Pues mira, las Lagunas de las Madres, yo he oído algo de... pero que no los conoces a mí. ¿No le suena que sea así un recinto o algo natural? Algo natural, sí, eso sí me suena, algo natural. ¿Conoce usted qué son las Lagunas de las Madres? Sí. ¿Me podría explicar de qué se trata? Pues de unas lagunas, unas gravedas que hay y pérdidas y ya está. ¿Y ha ido esta alguna vez? No, no, está muy cerquita pero no está aún. ¿Y dónde está más o menos? ¿Y dónde está? Para ahí, sí. Pues en la carretera de Chinchón, a unos tres kilómetros o dos y pico del puente Arganda. O sea, está en el parque regional del sureste, ¿verdad? Claro. ¿Conoce usted qué son las Lagunas de las Madres? Yo sí. ¿Me podría explicar de qué se trata? Pues se trata de las Lagunas de las Madres, es una donde hay barcas, hay un embarcadero. ¿Es un sitio natura? Sí, sí, es un parque natural. Donde va la gente hay un embarcadero y bueno, es un sitio bueno para pasear, hay caballos, hay cinco días así. ¿Y ha ido usted alguna vez? Algunas veces he ido. ¿Sabe usted qué son las Lagunas de las Madres? Sí, las he oído pero no he llegado a oír a ellas. ¿Y me puede explicar en qué consisten? Sé que es algo de que hay algo de campo para pasear y tienen árboles y creo... ¿Es un sitio natural? Sí, eso sí. ¿Y entonces no ha ido nunca? No, he escuchado por mi cría que si ha ido alguna vez a dar una vuelta por allí y se está bastante bien. ¿Sabe usted qué son las Lagunas de las Madres? Y he estado trabajando en ellas. ¿Me podría explicar en qué consisten? Pues se supone que es una zona ecológica, pero está un poquito abandonada. ¿Por qué están abandonadas? Pues porque hay mucha basurilla en el ambiente. ¿Y ha ido usted alguna vez? Sí, ya te digo que he estado trabajando en ellas. ¿Sabe usted qué son las Lagunas de las Madres? Pues no. ¿No le suena para nada? Sí, me suena pero no sé lo que es. ¿Conoce usted las Lagunas de las Madres? Sí. ¿Me podría explicar en qué consisten? Pues las lagunas han sido siempre las aguas residuales y de lluvia que hay debajo. ¿Que están aquí en Arganda? Sí, ahí abajo están, a tres kilómetros de aquí. ¿Y ha ido usted alguna vez? Sí, he pasado alguna vez, antes ya, ahora ya no, cuando éramos joven. ¿Y qué le parece? Ahora está un poco dejado, pero antes estaba muy bien. ¿Conoce usted las Lagunas de las Madres? ¿Las Lagunas de las Madres? Yo no, este señor sí. ¿Usted lo conoce? En un sitio que le dicen Las Perillas. ¿Y me podría explicar en qué consisten, de qué se trata? Pues esas son unas lagunas que eran antes de una cantera y ha quedado hecho un charco de agua, la han reformado un poco, han hecho allí un restaurante también y eso es lo que ni más ni menos. ¿Y ha ido usted alguna vez a pasar el día? No, ahora hace ya mucho que no he ido, pero lo conozco aquello desde que, antes de hacer hasta la cantera y todo, porque lo conozco desde hace casi 60 años. Pues bien, la Laguna de las Madres es una zona recreativa ambiental que se originó hacia el año 1966 como gravera para la extracción de áridos. Hace unos 30 años comenzaron a realizarse labores de recuperación, aunque los vecinos decís que está muy abandonada. Se encuentra en las riberas del río Jarama y Manzanares y forma parte del Parque Regional del Sureste. En este complejo se pueden alquilar barcas para dar un paseíto por la laguna mientras se disfruta del paisaje. También hay merenderos y columpios para los niños, o sea que podéis pasar un agradable día en familia y sin salir de Arganda, porque podéis ver una amplia zona de flora y fauna a cualquier hora del día. Y nada más, con esto me despido por hoy, que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós querida, gracias por venir. La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com Y ahora, nos vamos directamente a escuchar el boletín informativo Noticias de la UNA. Después continuamos, ¿eh? Hasta las 12 en punto, con más amigos, con más información, con más sonrisas, con más entretenimiento. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. El 100 del sureste, Onda Cero.